Y venimos levantando el vuelo, compa, con la imponente banda Real de Guapata. Y el saludo para toda la gente carnavalera y muertera de corazón de todo el valle de Covita. Y para nuestro club de rap, reales de la imponente, donde quieren que se encuentren, gracias por el apoyo. Y hasta la unión americana, compa, para el compa estrés y el compa mundo. Y para toda la gente carnavalera de todo el México, Puebla, Querétaro, que andamos sonando. Y el saludo para todos los integrantes de la banda Real de Oaxaca. Y seguimos levantando el vuelo, compa, con la imponente banda Real de Oaxaca. Y el saludo para la familia Romero Canseco. Ahí vamos, pa' arriba, pa' arriba. Y no te agüites mi coño, esto es mi primera viejo.